¿Qué me pasa si tengo yo ese amaro? Soy feliz, soy feliz a tu lado Tengo madre que llora por ti Si me salgo a la calle, ella me busca Y me encuentro de mi Dios, ella me llora Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz Si me salgo a la calle, ella me busca Buscar, y me encuentro, desde el cielo, y yo me lloraba, y me lloraba por una madre, de muerto, y me lloraba. Tengo a madre que llora por mí. Tengo a madre que llora por mí. Vamos a una, nos vamos a tomar yo. Vamos a tomar un saludo, el cumbre de mi mamá. Que me vamos a la antigua bendición. Por todos los que nos están aquí con nosotros, pero están en nuestro corazón. Un saludo para mi compadre Ferbio y con mi primo José Crespo Rendón y con todos mis sobrinos que se encuentran en Estados Unidos. Que lo pasen bien también porque aquí estamos festejando el cumpleaños de Villagüeya. Si los nombra se va a tardar. Vamos a tomar una copita de salud de ustedes que están por allá de nuevo, están feos, pero aquí estamos. Gracias por ver el corazón. ¡Venga, vengan a todos ustedes! ¡Salud! 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 No, yo así está bien, así está bien. Así está bien. ¡Gracias! Y si vengan las cosas que vienen saliendo de familia, ahora es caliente. ¡Oye, lo salen! Por ser caliente. Oye, compadre. Dice que era lindo, comadre. Dice que era lindo. ¿Y va? Ya ahorita ustedes sienten aquí. Dice que está aquí.